Buenas, ¿cómo están? Acá estoy, preparándome para ir a ver Spiderman a la función de las 1 y 20 en el patio Olmos Estoy re emocionado Si me llegan a ver algún día en el cine me pueden encontrar con esa mochila, esa gorra Así charlamos de películas y series, de eventos y de paso nos sacamos fotos Estoy re emocionado, voy a hacer rápido esta videita para mostrar un par de cosas Eso fue lo que se dio el otro día en Rotten Tomatoes Apenas lo vio la crítica, o sea, la prensa los medios de noticias y los portales de noticias Esto es hasta ahora, 95 Vamos a esperar cuánto le da Yo estoy tirando, teorizo, que puede pasar los 92 en la audiencia, en el público Estoy seguro que puede dar eso Recuerden que yo subí un video antes hablando de lo que habían dicho la gente que lo vio hace semanas que fue el 25 de mayo Gracias a Tomatosos que comparto siempre las críticas de reseña de los medios de prensa y portales de noticias y críticos especializados Bueno, yo tengo esto acá Esto nuevo que quiero leerle antes que me vaya Esto fue ayer, el 31 de mayo Spider-Man a través del Spider-Verse ya tiene calificación de la crítica Al igual que la primera película la secuela en festín visual con cada dimensión de Spider-Verse considerando su propio estilo Bueno, vamos a ver lo último Charles Pulliamore en The Bird dijo A Crossing the Spider-Verse es un proyecto más grande, más audaz más ambicioso que su predecesora en casi todos los sentidos tanto que su historia completa no encaja en absoluto en una sola película o en un final especialmente satisfactorio Es un triunfo del cine maximalista que utiliza técnicas directas para crear una historia gigantescamente íntima una maravilla por la vista un shock para los sentidos un estremecimiento por todo Eso dijo The Rock y el anterior fue The Berg William Viviani y Pulliam Moore Bueno, vamos a Tasha Robinson en Polygon No todos los temas, tramas y momentos de Across the Parkway aterrizan particularmente con otra parte de esta historia aún más de un año de distancia pero al final el tema de las películas de Spider-Verse se perfila como una historia sobre personas que intentan ser más grandes y valientes tratando de llegar más allá a lo que le dicen que son capaces de hacer y hacer más Peter Rashman en The Guardian Esta segunda entrega presenta una pleta de Spideys el resultado es tan locamente frenético y alucinante como siempre pero un poco agotador ahora Ross Bonamay en Collider Into the Spider-Verse es un clásico moderno y sin embargo Across the Spider-Verse de alguna manera logra igualar o incluso mejorar este increíble mundo Lobbia a Gürger en The Hollywood Reporter Al igual que la primera película la secuela es un festín visual con cada dimensión del Spider-Verse conservan su propio estilo Los colores de la Tierra 65 donde vive Gwen se mezclan entre sí para que cada escena se asemeje a una delicadeza pieza de acuarera Oswin Blayburn en Variability Casi todos los largometrajes animados convencionales y casi todas las películas de cómics también establecen un tono y un diseño visual al que la audiencia se conecta pero las imágenes de Spidey Across the Spider-Verse tienen una embriagadora imprevisibilidad La película te hace sentir como si estuvieras cayendo a través de los pisos de un museo de arte moderno en ácido sin embargo hay una emocionante lógica de momento a momento en todo Ryan Tweet en Usa Today Si la denombrante primera historia de Spidey fue lo más cerca que alguien estuvo poner al espectador en un cómic real la secuela dice más o menos sostén mi fluido de telaraña Ryan Tallerico en Roger Elbert Las secuencias mediocres repiten lo que vino antes sabiendo que los fans volverán por más de lo mismo Las grandes secuelas se basan en lo que vino antes enriqueciendo los temas y preparando la mesa para lo que está por venir Siento que Across the Spider-Verse se gana su conclusión abierta no es solo una forma de garantizar que los compradores vuelto y regresen no es una amenaza terminar una historia incompleta es una promesa de continuar una que ya es tan gratificante Valorio Incomplex en The Lion Lo que distingue en esta película de otras películas de superhéroes es su absoluto compromiso con la autenticidad Tom Jorgensen en The IGN o InGen Y Spiarm Across the Spider-Verse surge con inventiva visual y vitalidad en una evolución innegable negablemente fuerte del estilo establecido dentro de Spiarm Brian Cho en Love and the Clear Reviews esta narrativa es una de las historias más intrigantes del 2003 hasta el momento y no podrás precisar hacia donde se dirige hay varios arcos satisfactorios que se llevan a través del ámbito emocional bueno espero que les haya gustado yo soy Dennis estoy re ansioso con ganas de ver la película a las 1 y 20 tengo la función ya van a ser acá a las 12 así que haré un videito cortito mostrando y hablando tengo muchas emociones acuérdense de este video que les voy a dejar tengo la esperanza tengo la fe es un salto de fe elijo creer nos veremos en Suecia es para haber confirmado estoy seguro que tienen que salir los actores que interpretaron a Toy My Wire como el Peter Parker a Andrew Garfield y a Tom Holland así que yo estoy seguro que algún cameíto o algo tienen que hacer alguna sorpresa pero voy con una emoción ahí arriba no solamente porque soy creador de contenido cinéfilo youtuber de corazón sino que de fan para fan soy muy fan de Spiderman acá ven que tengo mi especie de llaverito y también tengo un imán que lo llevo acá como si fuera mi credencial así que espero verlos en algún momento en algún estreno de cine o en algún evento yo soy Dennis de Dennis Geek Cine sigan atentos mis redes sociales y mi canal de Youtube para enterarse más noticias nos vemos saludos